Salmo 141-8 Ay, Señor Hacia Ti vuelvo mis ojos En Ti me refugio No escondas mi vida Día y noche van tus ángeles Señor conmigo Día y noche pienso que Tú estás en mí Si anochece en el camino Van tus ángeles Señor conmigo Si en la noche pierdo el rumbo Pienso que Tú estás en mí Si camino entre los hombres vas Al ser miles cada día pienso Si me encuentro triste y sola En las luchas en la vista Día y noche van tus ángeles Señor Conmigo van tus ángeles Señor conmigo Día y noche pienso que Tú estás en mí Si la estoy caminando Tú estás en la cama Me escondrías Eres testigo de todos mis pasos Padre mío Día y noche van tus ángeles Señor conmigo 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 Pienso que tú estás en mí Y camino entre los hombres andas Al ser miles cada día pienso Si me encuentro triste y sola En las luchas de la brisa Día y noche van tus ángeles que hoy Conmigo van Día y noche van tus ángeles que tú estás en mí Madre Cuando tenga que morir Cuento mi alma para ti Día y noche van tus ángeles que tú estás en mí Día y noche van tus ángeles que tú estás en mí Día y noche van tus ángeles que tú estás en mí Día y noche van tus ángeles que tú estás en mí